Bienvenidos amigas y amigas de Enfoque de Derecho. En esta oportunidad les traemos un nuevo episodio de nuestro podcast titulado Una mirada en una maestría. En este nuevo episodio tenemos al profesor Fabio Núñez de Prado. Él es profesor en la Pontificia y Universidad Católica del Perú, es parte del equipo del estudio del rebasa de Cáceres y Las Casas y ha estudiado una maestría en Yale. Así que en ese sentido le damos las gracias por darnos este tiempo y sin más preámbulo le preguntamos ¿por qué eligió Yale? ¿Por qué eligió esa universidad para hacer su maestría? Muchísimas gracias. En primer lugar por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa que me parece fenomenal. Bueno, ¿por qué elegí Yale? La verdad es que es una pregunta un poco difícil. Para ser honesto, desde que era estudiante siempre había tenido en mi cabeza que quería estudiar en Yale o Harvard. Me parecía que eran las dos mejores, no tenía muy decidido en cuál y de hecho mis preferencias fueron cíclicas. Digamos, siempre pues en la cabeza de uno al inicio está muy metido Harvard en la cabeza por el significado que tiene a nivel mundial, pero mientras iba en la carrera iba conociendo acerca del prestigio de Yale, que en los rankings estaba número uno. Los profesores que más me impactaron habían estado en Yale. De hecho, mis cuatro recomendadores cuando postulé a Yale fueron ex alumnos de Yale. Fueron Alfredo Boulard, Fernando Cantuarias, Carlos Patrón y Beatriz Bosa. Todos ellos tenían un núcleo muy cercano. Alfredo por los Muts, Fernando por el mundo del arbitraje, había sido mi profesor en la Universidad Pacífico. Yo llevo un curso por el consorcio ahí. Beatriz Bosa fue una profesora que tuvo mucho impacto en mí, concretamente en el curso de ética. Y Carlos Patrón había sido mi jefe en el Estudio Payet. A todos los admiraba, los admiro muchísimo. Y bueno, siempre pues ese tipo de cosas tienen mucho impacto en uno. Entonces se me empezó a meter el bichito de Yale. Yo fui una persona bastante persistente en el momento de postular. No entré a la primera. De hecho, la primera vez que postulé a ambas no entré. Entré a NYU con una beca completa. Muchos me dijeron que tome, pero la verdad es que no me veía en NYU. No porque sea una mala universidad, sino porque es una extraordinaria universidad, sino porque siempre había soñado con estudiar en Yale o Harvard. Y seguí persistiendo y finalmente entré. Y cuando entré, las cosas hicieron una determinada manera en la cual, sin lugar a dudas, Yale era mejor alternativa. Me dieron una beca completa para estudios, o sea, full tuition. Con lo cual, sin duda, se presentó como la mejor oportunidad. La universidad, una de las universidades con las que siempre había soñado. Así que, que nada, opté por esa. Esa es un poco mi historia con Yale. Y teniendo en cuenta esto último que nos mencionas, este proceso que usted tuvo que afrontar, ¿qué consejo le daría a una persona que está en su misma situación? ¿Qué tipo de proceso debería seguir? ¿Qué cosas debería esperar al momento de postularse? Sí, sí, súper pregunta. Creo que hay que distinguir dos cosas. Una es el proceso para postular concretamente, que ahí en realidad hay algunas cosas que puedo decir, pero mi primera, mi principal recomendación va para adentro un ratito. Con respecto al proceso, en realidad el proceso es tedioso, pero es mucho menos tedioso en comparación a otras postulaciones. Digamos, me refiero a postulaciones a otro tipo de maestrías, al undergrad, ¿no? Todo está bastante centralizado y uniformizado, ¿no? Los personal statements son muy similares, ¿no? Por ejemplo, el NYU y el de Harvard son muy similares, solo uno tiene menos palabras. El de Yale varía un poco, pero a grandes rasgos también es lo mismo. Entonces, es bastante fácil porque tienes que hacer un personal statement y de ahí vas jugando con eso. Obviamente hay que ir pensando en ese periodo, en quiénes van a ser tus recomendadores. Yo, digamos, en este marco lo que le recomiendo a la gente es empezar con anticipación, ¿no? Y acá tener muy presente que la aplicación es algo que se hace a fuego lento. No es algo que te encerras un fin de semana, sino que tienes que reactar, ¿no? Con bastante anticipación, meses de anticipación, una primera versión, pasárselo a gente que te pueda dar feedback, este, que te pueda dar una, que puedan mejorar incluso en inglés, ¿no? Que te pueda dar unos comentarios para, para crear proofreading, es dejar descansar el texto un tiempo, volver a cogerlo, ver qué puedes agregar. Es algo que, como mencionabas, se hace a fuego lento. Así que mi principal recomendación es que empiece con mucha anticipación. Creo que las aplicaciones terminan siendo mucho mejores. Lo otro también es, este, hablar mucho con otras personas, ver otras aplicaciones, entender qué es lo que le importa a la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que busca en una carta de recomendación? ¿Qué es lo que busca en un personal statement? Muchas veces no es lo que nos imaginamos. Ahora, creo que mi principal recomendación no es tanto sobre el proceso propiamente de aplicación a la maestría, sino muchísimos años antes, ¿no? Y esto está dirigido a chicos que son estudiantes, pero que piensan en unos años aplicar a la maestría, porque si tú quieres que ir a las mejores universidades, Harvard, Harvard, Yale, Stanford, eso sí no es algo como, ¿para qué voy a hacer la mejor aplicación de mi vida y voy a entrar? Eso no funciona así. Tú tienes que prepararte para que cuando apliques puedas tener posibilidades de entrar. Esto una vez me lo dijo Guillermo Arribas y creo que tiene bastante razón. Por ejemplo, a Harvard, usualmente entras si eres primero o segundo de tu promoción. La importancia que le da a las notas es absoluta. Esto no es necesariamente así, hay excepciones, pero usualmente es así. O sea, las personas que entran a esta universidad, y en Yale creo que es un poco parecido, es gente que tiene extraordinarias notas. Entonces, que no se piense que, bueno, no, sí, después mejoraré mis notas al final, o eso lo compensa con otra cosa. No, muchísima importancia a las notas. Pero también me gustaría decirles otras cosas. Una de las cosas que resulta, yo lo advertí hoy, es un poco mi perspectiva, que le dan muchísima importancia a las universidades, es que el postulante haya escrito, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí qué tan importante es hacer en UN, en Mood, Courts, todas esas actividades extracurriculares, eso es importante, sí, pero la verdad es que son actividades extracurriculares para las universidades gringas. Escribir papers es algo particularmente relevante para ellos, o sea, el portafolio académico de una persona, el hecho que hayas escrito papers. Entonces, el hecho de poder escribir con tu jefe, con autoría en una revista, o haberte mandado incluso a haber escrito en otro idioma, tener ya un portafolio escrito de 5, 7, 8, 10 artículos, 12 artículos antes de postular una maestría. Artículos, artículos, ¿no? No artículos en un portal de actualidad jurídica, que está muy bien eso. Eso, por supuesto, me parece bien que lo hagan, pero lo más relevante son los artículos académicos. Eso les recomiendo muchísimo que lo hagan. Y lo otro que valoran muchísimo también es la docencia, sin duda, ser asistente de docencia, ser adjunto de docencia, ser profesor, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es no piensen solamente en el proceso, sino si están ustedes en cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo, empiecen a construir un perfil que les vaya a ayudar a ustedes a poder llegar al momento en que tienen que postular una maestría y tener ese perfil que los puede hacer a ustedes en entrar a la universidad de sus sueños. Eso es algo que se prepara, se forja desde muchos años antes, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los tips que puedo darles a los estudiantes para que puedan prepararse para postular a una universidad, a un programa de LLM. Sí, y es muy interesante lo que mencionabas, especialmente este último del perfil académico. Y pasando a otra parte, que también es importante, que es el tema de financiamiento, es generalmente un problema para algunos el tema de asumir los costos de vida en otros países, ¿no? Y de repente queremos saber si usted conoce algún programa o una beca en la que se pueda postular para entrar a Yale o a algunas otras universidades similares. Sí, creo que hay varias y creo honestamente que acabo de decir algunas cosas políticamente incorrectas, quizás, que no debería, pero las creo, así que, en fin. Desde mi punto de vista, qué tan bueno eres tú, qué tan bueno es algo que es muy importante a efectos de poder recibir este financial aid o financiamiento o no. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque hay dos tipos de universidades. Existen las universidades que te dan financial aid por mérito y hay otras que te dan financial aid por necesidades económicas. En el primer rubro están las universidades como NYU. NYU es una universidad que te da financiamiento por mérito. Si tú eres bueno, te financia. No analizan tu situación económica, al menos eso no es lo que figura en la página. Y tienen tres tipos de becas. Una se llama Dean's Award, que le dan bastante. O sea, no es una beca, es una beca que es accesible, que la reciben bastantes personas. El mundo, sin embargo, sí es relativo, porque puede ser media beca, puede ser un cuarto beca, puede ser un tercio beca. Eso depende de qué es lo que te den y varía mucho. Esa es la primera beca. Entonces, si has tenido un buen perfil, la puedes ganar. La otra se lo dan, a NYU postulan aproximadamente 2.500 personas. Esa es la información que me ha llegado. Y entonces hay como 25 personas que reciben dos becas. Entre esas 25 personas se dividen dos becas. Una se llama la Hauser Scholarship y la otra se llama la Vanderbilt Scholarship. Los 10 mejores reciben la Hauser. Los 15 siguientes o los 12 siguientes reciben la Vanderbilt. La Hauser, que es la mejor beca que te pueden dar, es una beca que crea NYU para competir con universidades como Harvard y Yale. ¿Por qué? Porque los mejores postulantes, obviamente, se quieren ir a Harvard o Yale, porque NYU, obviamente, desde el punto de vista es consciente de que Harvard y Yale tienen más prestigio en el mercado. Eso no quiere decir que alguien no la tenga. Por supuesto que la tiene. Pero, obviamente, en todos los rankings y en el mercado se sabe que Harvard Law School y Yale Law School son un poquito más prestigiosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace NYU? A los 10 mejores postulantes, aproximadamente, les ofrece una beca completa, además de muchas otras cosas. Y dentro de una de las cosas relevantes es que, además de esta beca completa, te da a ti 20.000 dólares al postulante que ha ganado la beca. 20.000 dólares que tú puedes usarlo en lo que te dé la gana. Es como un cheque en blanco. ¿Quieres comprarte una computadora con ese dinero? Puedes hacerlo. Obviamente, no es la idea que te compres un carro, ¿no? No sé si es algo que puedes hacer, pero, digamos, entiendo que no hay mucha fiscalización. La idea es que la utilices durante tu año de LLM. Pero te dan eso, que de alguna manera es un poco como para que puedas cubrir durante tu año de estudio, los nueve meses. Y también te invitan a miles de eventos en la, no sé, puede ser en el Congreso, ¿no? Puede ser en la Corte Suprema. Eres el agasajado ese año, básicamente. Entonces, esas son las becas. Y en Vanderbilt, la Vanderbilt Scholarship es igual, pero no te dan los 20.000 dólares, pero te dan 100% de tuition, también eres al agasajado, tienes un tutor, varias cosas. Entonces, esas son las becas por mérito en NYU. Hay otras universidades que también tienen becas por mérito. Pero la mayor parte de universidades es por necesidad. Por ejemplo, en Yale, supuestamente, bueno, en Yale es por necesidad. Si tú entras, tú presentas unas declaraciones juradas y dependiendo de cuánto necesites, a ti te lo dan. Esa es la regla en Yale, ¿no? Entonces, claro, como son tan pocos los que entran a Yale, 25 aproximadamente, hay menos personas entre quienes se reparte la tope. Entonces, si tú postulas a Yale y no tienes los medios, te van a dar becas. No tengas la menor duda. Eso funciona así. Entonces, lo que sí pasa en Yale es que tú tienes una muy buena situación económica, tú presentas tus documentos y se nota que tú puedes pagar el tuition, entonces no te van a dar becas. Ahora, lo cierto es, y acá viene la parte políticamente incorrecta, es que hay que tener en cuenta que las universidades compiten, ¿no? Los programas de Yale competen. ¿Compiten por qué? Por tener a los mejores postulantes. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y entonces, hay algunas universidades que, desde mi punto de vista, dicen que solamente dan becas por financial aid, pero yo creo que, en realidad, sí tienen, ese es mi punto de vista, sí tienen muy en cuenta el mérito, las capacidades, el perfil y el CV del postulante. Porque, finalmente, la ayuda que le dan, el financial aid, es un criterio determinante, es probablemente uno de los criterios más determinantes para que el estudiante elija qué universidad va a ir. Y eso las universidades lo saben. Entonces, yo creo, y en mi experiencia, sí es un criterio que las universidades tienen en cuenta al momento de decidir a qué personas le dan financial aid, a qué personas le dan más, a qué personas le dan un poco menos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Yo sí creo que sí es un criterio en el cual distinguen un poco. Entonces, ahora, en definitiva, para redondear la idea, sí hay becas a las que uno puede acceder, tiene que postular a varias, y también no tengan miedo, esto es un tip muy importante, de negociar con las universidades. No tiene absolutamente nada de malo que no te den una beca y que preguntes si hay posibilidad de que te den una beca, que menciones que te ha aceptado a otra universidad y que menciones cuánta beca te han dado. Yo he visto varias veces que se ha mencionado eso y que la otra universidad inmediatamente ha igualado a la oferta de la otra universidad o incluso ha dado, ha brindado una beca superior precisamente porque quiere conseguir ese postulando. Entonces, negociar, yo creo que es muy importante. No tiene absolutamente nada de malo. Por eso son las becas de la universidad, que son las más comunes. Por supuesto que tienen la opción de full rights. Las full rights, desde mi punto de vista, tienen una desventaja, que es que en principio te obliga a ti a regresar a tu país inmediatamente porque es una visa jota y eso complica que tú te puedas quedar a hacer tu OPT después de la maestría, que tengas la posibilidad de quedarte un año después a seguir trabajando, que creo que es una de las mejores ventajas que tiene hacer un LLM en Estados Unidos. Y además también impide que tú puedas quedarte después de la maestría algunos años adicionales. Entonces, la full rights es una muy buena beca, pero tiene ese inconveniente. Y es importante también que sepan que la full rights no cubre todos los costos. En general, en Perú creo que cubre únicamente no el tuition, sino temas más para el costo de vida. Y también existen otras becas que he visto, como la beca Bicentenario, que por ahí he visto algún colega en la Católica que la ha ganado, que es una súper buena beca, una beca muy, muy completa, pero claro, hay ciertos criterios que hay que cumplir para ganarla y depende mucho de la situación económica de una persona. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer una búsqueda holística de las becas que existen, pero sobre todo apuntar a las becas en las universidades. Y para dichos efectos, mi recomendación se resumiría en postulen a muchísimas universidades. Eso le van a dar un pantallazo más grande de cuál es la mejor alternativa. Van a poder negociar becas y bueno, ese sería un poco el mensaje que puedo compartir. Sí, muchas gracias en verdad por sus consejos. Creo que van a ser muy bien recibidos por quienes escuchan este podcast. Y como última pregunta, quisiéramos saber cómo describiría usted su experiencia en Yale, en un ámbito social, qué anécdotas tiene, cómo le ha enriquecido probablemente el intercambio cultural que existe. Y también desde un lado académico, qué desafíos y qué barreras tuvo en Yale, en comparación a la educación que se da en Perú. Claro. Bueno, no, de hecho es muy distinto por las razones que seguramente hayan escuchado. Es una forma de educar completamente distinta. El método activo, ahí se ven todas las clases, todo escasos. Y sobre todo en Yale le dan muchísima importancia a la parte académica, en los cursos de Yale. Solamente tienes una nota, que es tu examen final nada más. No hay evaluación permanente, no tienes exámenes, controles. Ese es el final nada más, y punto. Ahora, te dan la opción de, en lugar de dar el final, de escribir un paper, escribir como una especie de artículo, que obviamente el estándar es altísimo, porque te lo va a revisar un profesor de Yale y lo va a supervisar. Entonces, eso es realmente duro y complicado cuando te mandas a hacer eso. Yo tuve la mala idea de hacerlo en cuatro cursos, hasta cinco cursos, creo, pero publiqué, bueno, sí, cuatro o cinco papers. publicé durante año en Yale y casi muero en el intento. Entonces, pero eso, de alguna manera, despierta, ¿no?, las ganas de los estudiantes de escribir, ¿no?, de investigar, de tener ideas, de criticar, ¿no? Entonces, en muchos casos, en lugar de dar el final, escribías el paper y cuando escribías un main paper, tenías casi la máxima nota asegurada. Ahora, antes de responder tu pregunta concretamente, me gustaría decirles a los estudiantes que es un error que yo cometí. No, no es un error, porque al final todo salió bien, pero si no, quizás una idea que no tenía clara. No decían únicamente su maestría por el prestigio de la universidad. Creo que yo la elegí así y viendo retrospectivas, si bien al final salió bien, creo que elegí bien. Creo que sí hay que tener en cuenta otras variables que son importantes. Vivir la experiencia de una maestría en Yale es completamente distinta a vivirla en NYU. En Yale, se están hablando de una experiencia de vida en que vas a ser miles de amigos, vas a vivir momentos inundatoriales en juergas, vas a tener muchísima vida cultural. Eso no pasa en Yale, ¿no? En Yale estás estudiando prácticamente todo el día, escribiendo papers, yendo a clases. Es una experiencia que yo calificaría como intelectualmente fascinante. Pero, claro, es una ciudad universitaria, ¿no? No hay mucho espacio para toda la oferta que te da NYU. Entonces, yo les recomendaría que sí analicen un poco las ciudades en las que están las universidades. para mí ahora que vivo en los Estados Unidos, la mayor parte del año es, bueno, conozco más o menos todas las ciudades, pero cuando están en la facultad, no. Y, bueno, poder saber un poco de qué va cada ciudad, ¿no? O sea, qué cool. Mira, Boston es una ciudad extraordinaria, pero Cambridge, donde está Harvard, está un poquito alejado. qué tan cool es vivir ahí. Y si quieren irse a California, ¿no? Es un estado espectacular, ¿no? Y Stanford, Berkeley también, digamos, la ciudad en la que están, o sea, las ciudades en las que están son espectaculares. No pasa lo mismo con Yale, que está en Connecticut, en New Haven, que es una ciudad universitaria donde no tienes mucha oferta de cosas para hacer. También otra idea también es el clima, aunque no lo cuentan. Hay ciudades en que la, hay ciudades, una universidad en la que la puedes pasar muy mal, ¿no? O sea, porque no estamos acostumbrados a sentir igual frío en que pueda ser en Boston, o en New Haven, o en otros estados de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas yo les aconsejaría que sí las tengan, sí las pongan dentro de la ecuación, porque sí son relevantes. Es verdad que son nueve meses, pero igual, yo sí les aconsejaría. Entonces, yo como describiría mi experiencia, la verdad que es muy buena, éramos 25 LLMs, todos nos volvimos muy amigos, somos muy, muy cercanos, estamos en contacto, pero todo tuve la suerte que tuve cuatro mejores amigos del LLM, todos ellos latinoamericanos, bueno, uno no, pero prácticamente latinoamericano, en que nos volvimos mejores amigos y siempre hacemos planes y cosas, y la verdad que fue una experiencia espectacular. La cercanía con los profesores también me gustó mucho porque como somos tan pocos tienes mucho acceso a los profesores, a poder conversar con ellos, a poder rebotar ideas en Office Hours. Es una experiencia que te cambia la forma de pensar, ¿no? Pero todo avanza muy rápido, la verdad que te sientes absolutamente abrumado por la cantidad de oportunidades y cosas que pasan en el día a día y no tienes tiempo para hacer todo lo que quieras hacer. Entonces, hay que disfrutar también un poco más la experiencia. Pero sí, la verdad que me gustó mucho. Yo, para mí fue duro, para mí fue particularmente duro porque yo fui con la idea de que la maestría me vaya realmente bien en notas. Creo que lo he cometido, pero fue muy duro, ¿no? O sea, verdaderamente madrugadas y muchísimo estrés en el medio, pero cada uno la vive como la vive, ¿no? Hay muchas otras personas, incluso en Yale, que se lo tomaron mucho más tranquilo, y la vivieron también muy bien. No quizás sacaron tan buenas notas, pero la pasaron muy bien. Tienen su diploma que dice que hicieron su LLM ahí y están felices y contentos. Entonces, la experiencia que tengas depende mucho de cómo decidas tú vivirla. Si están pensando en que van a jalar su LLM o que existe esa posibilidad, eso, les voy diciendo desde allá, eso no va a pasar. Creo que no ha pasado nunca. Nunca se han jalado a alguien. Creo hasta donde ya mi conocimiento ya conozco a cientos y cientos de personas a alguien en su programa de LLM. Si todos pasan, la verdad. Así que pueden ir a vivirlo. Bueno, todos los que entran son medianamente responsables, pero yo si he visto gente bastante floja, igual pasa. Así que la verdad, cómo quieren vivirlo depende de ustedes y depende de la universidad que elijan. Yo les recomiendo entonces que si tienen ofertas de varias universidades, hablen con personas que han ido a esas universidades, se enteren porque cada una de las experiencias puede ser muy, pero muy, pero muy distinta. Así que nada, eso es lo que puedo compartir. Sí, muchas gracias. Esa ha sido la última pregunta que queríamos saber si tiene algo más que añadir para nuestros oyentes. ¿Algo más para añadir? Bueno, quizás una idea nada más vinculada a una pregunta, ¿no? Una de las cosas interesantes que uno puede hacer para saber qué buscan las universidades es mirar algunos portales como por ejemplo el de Harvard que sale ¿Cuál es el perfil del estudiante? Entonces Harvard publica cuál es el perfil del estudiante de ese año y viene y te dice este año hemos emitido a 180 personas en las 180 el 35% ya son profesores tenemos 14 Locklerks Locklerks son como las personas que ayudan a los jueces en su día a día ahí te das cuenta que ellos valoran mucho a los Locklerks los Locklerks serían en Perú probablemente los los asesores que trabajan en el Tribunal Constitucional si tú trabajas en el Tribunal Constitucional eso es algo que a las universidades les encanta les encanta tener Locklerks les dicen eso tenemos también y te cuentan así una variedad te dicen cosas también este año tenemos a una bailarina de ballet profesional ex bailarina de ballet profesional y a un ex jugador a un ex juez supremo de la corte suprema de Noruega y a un ex jugador de fútbol americano aunque no lo crean estas cosas que no tienen nada que ver con el tenis es algo con el tenis con el derecho es algo a lo que ellos le dan importancia le dan bastante importancia tener gente que tenga ese perfil sienten que al pool tener gente deportista distinta que ha tenido muchísimos logros en otras cosas yo me imagino que bueno tendrán un buen perfil también académico pero ellos creerán que también viendo las cosas en conjunto tener gente con un background tan interesante que que pueda aportarle tanto a sus otros estudiantes es es muy importante seguramente tienen razón entonces ahí pueden darse cuenta viendo ese resumen de del perfil del estudiante de Yale de ese año ustedes pueden ver que le importa a la universidad o sea que cosas le gusta a ellos tener a que tipo de estudiantes que perfil y yo les recomiendo que miren eso yo les recomiendo que miren eso porque porque es importante yo recuerdo también para terminar un portal esto no tiene nada que ver con derecho pero de Chicago pero esto era para el undergrad para la postulación del undergrad en que también te hacían este resumen del perfil y te dan muchísimos tips al momento de postular con información como por ejemplo a quien debías pedir una carta de recomendación si la carta de un ex Chicago te incrementaba las posibilidades de entrar esa página va a seguir ahí y también vendrá muchísima información útil pero yo les recomiendo que busquen ese tipo de información porque suele ser sumamente útil así que nada eso es lo que puedo compartir muchísimas gracias por la entrevista y muy feliz de poder compartir esta información con otros gracias a usted por su tiempo y a todos nuestros estudiantes les mencionamos que este ha sido un nuevo episodio de una mirada en una maestría como saben en este podcast hablamos sobre maestrías con profesores o otros graduados de la universidad para que nos cuente sus experiencias así que esto ha sido todo los esperamos en una futura oportunidad y le agradecemos nuevamente profesor por su tiempo y los esperamos para cualquier otro tipo de producto así que esto ha sido todo como menciono no se olviden de seguir Enfoque Derecho en todas sus redes sociales en Facebook Instagram LinkedIn en todas las redes sociales como Enfoque Derecho así que sin más sin más que decir hasta la próxima